¿Qué tal mis queridos amigos? Este es el primer video del canal Barrio Nauta. Estamos acá en la ciudad de Bellavista y encontramos estos objetos. Hay que salir del closet. Ahora voy a recorrer el barrio. Mis amigos, acá, miren. Tengo amigos... Tengo amigos nuevos acá del barrio. ¿Cómo andan? Mucho gusto. Bien. Mi nombre es Eferin Humberto. ¿Usted? ¿Cómo se llama? María Eugenia. María Eugenia. ¿Usted? Martín. Martín, un gusto conocerlos. Estoy recorriendo el barrio y encuentro cosas maravillosas. Acá en la esquina que siempre hay palomas, ¿no? Sí. Es la verdad. Voy a venir a firmar las palomas un día. Ahora no están. No, hoy no están. Más tardecito... Y hoy encontramos este mueble que dicen que perteneció al General Perón. Parece que este mueble era el General Perón. Lo tiraron acá. ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Lo sabremos en el próximo capítulo. ¿Qué dicen, Eugenia? No, no va a salir ese ché. Próximo capítulo. El próximo capítulo. Ahí está. Adiós, amigos. Barrio Nautas. Y luego está. ¡Gracias!